Caminando por ahí Fue que me lo pregunté Y así fue que te pedí a los cielos En mis sueños te busqué Guardas toda identidad Es el mapa de la piel que nos llama Sol, latinos, animal Nadas, agua, ancestral Y sin miedo a salir Espere por ti, por mí Eres tú Más que yo Más que todo lo que pedí Más que todos Abrazados al jugar Tengo suerte en el amor Es la patria personal Es toda la humanidad Que nos une al salir Y sin miedo Y sin miedo lloré Más que todo lo que pedí 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 Gracias por ver el video.